Cada día va sin paz, porque tú, porque tú eres muy buena conmigo, porque tú eres muy linda conmigo, porque yo te amaré hasta el final. Porque tú, porque tú eres muy buena conmigo, porque tú eres muy linda conmigo, porque yo te amaré hasta el final. Porque tú eres muy linda conmigo, porque tú eres muy linda conmigo, porque yo te amaré hasta el final. ¿Quién se va a cambiar? Este tiene 8 megapímetros, este tiene 4. Yo me morí a una hora cantando esta canción a mi mujer. Se la he cantado por palabras. Yo no tengo como pagarlo, que te quedes conmigo. Yo no tengo como pagarlo, que te quedes conmigo. Porque tú, porque tú eres muy buena conmigo, porque tú eres muy linda conmigo, porque yo te amaré hasta el final. Porque tú, porque tú eres muy linda conmigo, porque tú eres muy linda conmigo, porque yo te amaré hasta el final. Yo no tengo como pagarlo, porque tú eres muy linda conmigo, porque tú eres muy linda conmigo, porque tú eres muy linda conmigo. Porque tú eres muy linda conmigo, porque tú eres muy linda conmigo, porque yo te amaré hasta el final. ¿Cómo te amaré hasta el final? Yo no tengo como pagarlo, porque tú eres muy linda conmigo, porque tú eres muy linda conmigo, porque tú eres muy linda conmigo. Imaginaba el mejor como yo creía, los caminos de la vida son muy difíciles de acaso, difíciles de caminarlo y no puede alcanzar la vida. Imaginaba que la vida era un tibia, cuando estaba pequeñito, refleía que las cosas eran fáciles como ayer. En mi vieja cita buena se estrenaba con también todo lo que necesitaba y en tu resuelta que tanto ha sido bien. En mi vieja linda tienes que entenderme, aunque se ocupe todo va a cambiar, yo siento mucho más de si tal vez te he necesitado y no te puedo dar. A veces llora al sentirme impotente, con tantas cosas siempre te lo van, por eso lucha y lucha sabiamente, porque el mundo merece subir más. Los caminos de la vida son muy difíciles de acaso, difíciles de caminarlo y no puede alcanzar la vida. Los caminos de la vida son muy difíciles de acaso, difíciles de acaso, difíciles de acaso, difíciles de acaso, difíciles de acaso. Los caminos de acaso, difíciles de acaso. Los caminos de acaso, difíciles 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 de acaso. Que yo te voy a querer, te voy a adorar, lo juro porque yo, porque tú eres mi sol, eres mi pasión, te quiero mi amor. Que yo te voy a querer, te voy a adorar, lo juro porque yo, porque tú eres mi sol, eres mi pasión, te quiero mi amor. Quieres mí, bésame, amame otra vez, víname, quédeme, bésame otra vez. Quieres mí, bésame, amame otra vez, víname, quédeme, bésame otra vez. Hey, 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 hey Con tu amor que haya tomado tu inocencia Y llenar tu corazón con caricias Mi primer amor que cosas nos vengan Tu primer amor que soy a la linda Que mi mente vive aquí entre ellas besos Que nació del corazón sin palabras Como olvidaré si tanto era un bello Cuando la hora de amor no me llegaba En ese tiempo tu me hiciste feliz Por eso quiero que me vuelvas a amar Mi venganita Solo la sabiduría está tan cerca de mi Quiero gritar de vuelta y verle mi amar Mi corazón está tan lleno de ti Que la emoción ya no me deja cantar Mi sentimiento Solo la sabiduría está tan cerca de mi Quiero gritar de vuelta y verle mi amar Y te prometo Que yo te voy a querer Te voy a adorar Porque tú eres mi corazón Te quiero mi amor Que no te voy a querer Que no te voy a querer Te voy a adorar Porque tú eres mi corazón Te eres mi corazón Quiero mi amor Si tú quieres mi Bésame Amadístame Dímame Dímame Quieres mi Amadístame Dímame Mi mamá Dímame Déjame ¡Gracias!